Número 3. Horno multifunción, línea ambient, con 11 funciones. Dispone de un programador electrónico con visualización de iconos digitales. Clase de eficiencia energética tiene una anchura de 59 centímetros y medio, una profundidad de 56 centímetros y medio y una altura de 59 centímetros y medio. Un estilo único que integra perfectamente el diseño y la calidad. Equipado con función de pan, función de pastelería, función de grill. Fácil de limpiar. En la descripción encontrará el enlace a este producto. Número 2. Horno multifunción con tecnología Sixth Sense y función de autolimpieza. Tiene una capacidad de 73 litros. Acabado de acero. Equipado con pantalla digital y 16 funciones. Clase energética a más. Tiene una anchura de 60 centímetros, una profundidad de 56 y una altura de 55. Excelente relación calidad precio. Si está interesado en este producto o quiere saber su precio, haga clic en el enlace de la descripción. Número 1. Horno multifunción de gran capacidad. Mide 60 centímetros de alto, 56 centímetros de ancho y 55 centímetros de profundidad. Equipada con 40 programas automáticos, incluida la función de autolimpieza. Marco de acero inoxidable. Clase energética a más. Tecnología de sexto sentido. Clase energética a más. Almacenamiento de programas favoritos. Dispone de dos rejillas antivuelco, iluminación interior y protección para niños. Excelente artículo. El precio de este artículo puede consultarse a través del enlace en la descripción.